Dice que no eres linda, pero yo te veo más linda que cualquiera La marca de tu cuerpo y el paso del tiempo solo te hacen más bella Tu carita me encanta, los filtros no te hacen falta Brilla como la luna, tu piel con el sol resalta y no importa lo que digan Tú no eres una entre tantas, eres mi reina, mi santa Bebé tú eres millonaria porque estás rica, no hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica, y si me lo pides te como enterita Bebé tú eres millonaria porque estás rica, no hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica, la más bonita, mi favorita Dice que no eres linda, pero ya quisieran estar a tu altura Cuando baila se enciende la pista y se prende la temperatura Tu carita me encanta, los filtros no te hacen falta Brilla como la luna, tu piel con el sol resalta y no importa lo que digan Tú no eres una entre tantas, eres mi reina, mi santa Bebé tú eres millonaria porque estás rica, no hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica, y si me lo pides te como enterita Bebé tú eres millonaria porque estás rica, no hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica, la más bonita, mi favorita Te haces más rica cuando inviertes en mi cama Yo con tus besos millonario en la mañana ¿Quién me tocó la lotería? No sabía que a ti te ganaría Que contigo estaría Tú eres millonaria Porque estás rica No sabía que a ti te ganaría